Soy un bebido tejiendo caminos y gritos pasos sobre el polvo y las piedras, sobre el arro y la tierra Soy un bebido tejiendo caminos y gritos pasos sobre el polvo y las piedras, sobre el polvo y las piedras Y a ti que me marchas, que te veo detrás de la vida y me siento en el mundo real Te escucho en el aire que mueve las ramas y de mi vino, bordiendo hacia mí por tus propios caminos de oro, de oro y de plata En las luces claras, acaricio y estrellas me baño en luz blanca y vuelvo al lucero lejano para cantar para levantarme de allí con voz temblorosa con voz temblorosa con nombre a la luna con luz de nombre a la luna Soy un bebido, un bebido entre mares y los caminos ya me encontré busco esperanza en cada amanecer busco el olor, busco el rumor que vivo en cada tarde y a ti que me marchas, que te veo detrás de cada habitante te siento en un mundo real te escucho en el aire que mueve las ramas y te adivino volviendo hacia mí por tus propios caminos de oro, de oro y de plata que me marchas yo os escribí mi canto si el aire bosque susurran susurran las hojas para atrás que volverán donde pone el sol y cuando las aves se alzan en huevo la luna la luna de paz demana de las flores soy un bebido que no hagan al final del día camino para encontrarme busco el bonito en cada amanecer busco la luz busco la paz en cada amanecer busco la luz busco la paz busco la paz y la luz y la luz de la luz que me hagan en cada amanecer y la luz de la luz de la luz y la luz de la luz de la luz que daba Rojo en la luz de la luz de la luz turístico y el coste es la luz que suena